Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Este día vamos a platicar con Sergio Chávez, alcalde de Tonalá. Y el tema, la crisis en materia de recolección de basura que hay en el municipio después del cierre por parte de la Profepa de Matatlán y el anuncio de la empresa concesionaria Capsa Eagle que decidió suspender las labores hasta que no se reabriera ese espacio, ese vertedero o se dispusiera un lugar en donde depositar la basura. Es todo un conflicto político, social, hasta económico y administrativo. Soy Jonathan Lomelí. Comenzamos Perspectivas. Tonalá enfrenta una crisis por la recolección de basura. El problema incluye varias aristas. Desde hace dos semanas, la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura, Capsa Eagle suspendió sus labores tras la clausura del vertedero de Matatlán por parte de la Profepa. El municipio ha tenido que encarar con sus recursos y equipo la recolección de basura. Pero no se da abasto. A esto se suma la presión de los pepenadores que exigen la reapertura del tiradero de Matatlán, pues de ello depende su sustento. ¿Qué hay detrás de esta crisis que vive el municipio? ¿Por qué ninguna alcaldía mete en cintura a la concesionaria Capsa Eagle? Sobre el tema entrevistamos a Sergio Chávez, alcalde de Tonalá. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta emisión de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y le agradezco mucho también al alcalde Sergio Chávez, alcalde de Tonalá, que nos acompañe en este espacio. Bienvenido, alcalde. Gracias, Jonathan. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, alcalde, a ver, me gustaría un poco compartir una imagen con la audiencia para hacerle la primer pregunta. Quiero que la audiencia se imagine, de acuerdo al último reporte que vi, 700 toneladas de basura en las calles de Tonalá, que no se han recogido, a partir de un conflicto que se detona, como explicaba en el inicio de este programa. Alcalde, descríbame el problema que enfrenta en este momento su municipio en esa materia de la recolección de basura. Es un problema, Jonathan, complejo. Y me atrevo a decir que en las últimas dos décadas Tonalá no había tenido un problema de este nivel. Hemos tenido problemas, tal vez de inseguridad, cosas de lo que hemos sufrido los que vivimos en esta ciudad. Pero no un problema tan fuerte, permanente, con el tema de la recolección de basura. Hay dos servicios que cualquier ser humano los requiere de inmediato. La recolección de basura y el abasto de agua. Te aguanta que no pase la patrulla, que esté apagada la lámpara fuera de tu casa, de mi casa. Pero el tema de recoger la basura y que el agua no llegue, te genera un conflicto social. Un conflicto social. Esto fue a partir de que ningún alcalde, los últimos nuevos alcaldenes, entre ellos me sumo. Yo es mi segunda vez que soy presidente municipal. Usted mismo. Sí, claro. Yo fui del 2015 al 2018. Por Movimiento Ciudadano, ahorita es por Morena, ¿no? No, fui por el PRI. Por el PRI, cierto. Fui por el PRI, del 2015 al 2018. De esa administración que yo encabecé por primera vez, hacia atrás había pasado ya ocho alcaldes, desde el que dio la concesión a esta empresa, la recolección de basura, hasta tu servidor. La decisión que yo tomé fue muy clara porque era un tema que surgió, afuera se nos olvidó, desde donde empezó ahora sí que escribir su historia CAPSA. Recordemos que por allá a principios del año 2019, el otro vertedero que tenía CAPSA, que se llama Los Laureles, en la parte sur del municipio, hubo un incendio muy fuerte, que literal 15 días estuvo incendiado, prendido el vertedero. Recuerdo que el hoy alcalde de Guadalajara, cuando era alcalde de aquí de Zapopan, hablaba de que le debía CAPSA a Zapopan alrededor de, creo que de seis millones de pesos por el uso de motobombas y bomberos, etcétera, etcétera, que se le iba a cobrar a las empresas. A partir de ahí, en las siguientes semanas, el gobernador del estado decreta de que en un año se tenía que cerrar Laureles. El gran vertedero metropolitano. El gran vertedero metropolitano. Para ese momento, Matatlán ya tenía siete años cerrados. Sí, que fue el otro. Que fue el otro que se empezó a construir de una manera irresponsable y regular desde a mediados de los ochentas. Entonces, el gobernador Alfaro decreta un año y le da un plazo a la empresa concesionaria para que o se regularizan o buscar a otro terreno en otra parte. Donde depositar la basura. Donde depositar y digo, la basura todos la generamos y nadie nos queremos hacer responsables. Yo en ese momento, cuando hace esa declaración el gobernador, pues yo prácticamente, yo estaba en mi casa, ¿no? Estamos en pandemia, por cierto. Sí. Pasa el año, vienen las elecciones y exactamente el primer día que yo estaba en mi primer día de funciones como alcalde, el primero de octubre del año pasado, del dos mil veintiuno. Ese era el momento de que se tenía que cerrar Laureles. Y se cerró. Hubo una manifestación precisamente muy parecida con lo de los pepenadores. Entonces, a Palacio Municipal lo recibimos, empezamos a platicar con la Secretaría General de Gobierno, la empresa no sacaba la cabeza para nada, como siempre. Y se acuerda que un mes más de tolerancia para que se vuelva. Llega el primero de noviembre, se cierra Laureles. Sí. Y luego de ahí, empiezan a ver la empresa que se llama Matatlán. Otra vez, yo le dije, bueno, a ver, Matatlán adelante como estación de transferencia. Está construido una plataforma que le caben quinientas toneladas, Jonathan. ¿Que una estación de transferencia, qué significa? Es decir, que nada más puedes dejar a cuánto tiempo la basura. Claro. Número uno, una estación de transferencia, según la norma y las leyes ambientales de este país, federales y hasta estatales, tengo entendido, no debe durar más de 48 horas la basura ahí. La tienen que pasar. Literal, basura que entra, basura que sale. Esta plataforma tiene una capacidad de quinientas toneladas cada veinticuatro horas para poderlo recibir. Dije, vale, también hay que cuidar la ciudad, no hay que cerrarle la puerta, no nomás a los tonaltecas, a los tapatíos, a los de Tlajomulco. Empezaron a operar Matatlán como estación de transferencia en un acuerdo verbal el primero de noviembre del año pasado. Pasó noviembre, diciembre, enero y empieza la crisis porque la empresa no estaba sacando la basura. La historia es que hay alrededor, hay alrededor de 50 mil vecinos, entre ellos una colonia que se llama Urbiquinta, y empiezan las quejas sobre el alcalde por la basura que estaba ahí almacenada. Total que llego yo el día 30 de abril de este año y los acoto. De tener 88 hectáreas que medía todo el vertedero de Matatlán, los acoto a solo 5 hectáreas. Nunca dio la cara CAPSA. Eso fue un arreglo que yo tuve directamente el municipio con los pepenadores que eran los que igual... ¿No hablaste tú con CAPSA? No, nunca. Yo me aventé aquel sábado 30 de abril todo el día prácticamente de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde que terminamos. Fue el acuerdo así, nos acotamos porque yo necesito proteger que no sigan invadiendo de basura y expandiéndose. Puse un cerco y se quedaron las 5 hectáreas. Trabajaban los pepenadores y llegaba la basura de todos los municipios a Tonalá, entre ellos de todo el municipio metropolitano. Bien, abril, mayo, junio, julio. Almacenar al corte de hace dos semanas había 120 mil toneladas de basura ahí almacenadas. Las manifestaciones ya estaban en Palacio Municipal de Tonalá, en Palacio Municipal de Guadalajara, Casa Jalisco, recordemos. Incluso la última que hacen los vecinos fue la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado pidiendo la claxura por la cantidad de basura que estaba. A ver, allí voy a hacer un muy breve resumen, pero a ver, para que también lo tengamos en la película, en la audiencia y nosotros los ciudadanos, y porque esto es un tema que no nada más compete a Tonalá. El gran vertedero Matatlán se cierra hace 7 años, que fue el repositorio de basura de toda la metrópoli durante muchos años. La Aureles funcionó. Cuando se cierra La Aureles, no tenemos un plan sólido de dónde vamos a depositar la basura. Y lo que hace Capsa, de acuerdo a lo que me compartes, es empezar a reutilizar el vertedero que ya se había cerrado. Es decir, eso es lo que ha generado el conflicto. Ahora, lo que no entiendo, alcalde, es en qué momento y por qué Capsa dice, ya no voy a recolectar la basura de Tonalá. Bueno, ¿en qué momento lo hace? Exactamente aquella tarde de martes, exactamente hace 15 días, emite un tuit, porque recuerdo que también la empresa ha tenido, que yo recuerdo, solo una rueda de prensa, explicándole a ustedes los medios hace como tres meses de lo que estaban haciendo. En un tuit donde dice, literal, que por culpa mía vino Profepa, claxuró, y que no iban a levantar la basura de las colones en Tonalá, porque no tienen dónde llevarse la basura. Son dos cosas diferentes, ¿eh, Jonathan? El tema de la empresa. Y el acuerdo, la concesión que tú tienes con Capsa, ¿a qué la obliga? A recolectar la basura y a depositarla, ¿cierto? Son tres rubros. Recolectar, transportar y tener un destino final. ¿Y por qué te reclama a ti que no hay un destino final cuando es lo que tú le pagas? Volvemos a lo mismo, porque siempre, desgraciadamente, la empresa ha operado así, tener arrodillados los municipios con la amenaza de los pepenadores, de los sindicatos, y que te voy a dejar la basura. Que un poco quisiera que la audiencia lo considerara, a ver, es concesionario de Tonalá, de la recolección de basura de Guadalajara, de Tlajomulco. ¿De Tlajomulco? Sí. ¿Y de...? El Salto. El del Salto. Ok. A ver, lo que no entiendo, alcalde, es, ¿qué hace tan poderosa a Capsa que tiene hincado a un municipio metropolitano como Tonalá? Y así, con la mano en la cintura, dijo, no te voy a recolectar la basura. Nos tenía, Jonathan, hasta hace 15 días. Y los últimos, repito, los últimos nueve alcaldes. Hoy ya no. Hoy, con todo lo que se está manejando en redes sociales, con todos los... Muchas veces se presta hasta para golpeteos, yo estoy muy firme. Estoy dando la batalla, estoy levantando la basura. ¿Con cuántos camiones? Diez camiones, me llegaron cinco ayer. Para recolectar, ¿cuántas toneladas al día en promedio? 400 aproximadamente. ¿No te da? No, claro que no me da, porque Capsa, según eso, que también nunca tenía sus camiones necesarios, se necesitan 35. Repito, ¿qué hace tan poderosa a Capsa? ¿Por qué nadie le quita la concesión? No entiendo. A ver, digo, esa es una pregunta que yo me lo he hecho como político, como administrador y como ciudadano de Tonalá, ¿no? Repito, porque han pasado muchos años y ni nos ha enfrentado. ¿Por qué? Pues muchas veces, digo, sin tener las pruebas, Jonathan, pero es la complicidad de tres partidos políticos que ya han gobernado nuestra metrópoli. Esto lo dio, empezó una partecita en Guadalajara con el PRI en aquellos años, a finales de los ochentas, cuando dieron la concesión. Se aventó los 18 años que gobernaron el PAN, regresó el PRI, se fue el PRI. Ahora, me llama la atención que dices, yo no hablé con gente de Capsa. A ver, tú le estás conceso, ¿cuánto le pagas al mes a Capsa? Yo le pago a Capsa promedio 9 millones de pesos cada 30 días. ¿Al mes? Al mes para recoger esa cantidad de basura diaria. O sea, es una, o sea, 100 millones de pesos tranquilamente casi al año. Tranquilamente, si no es que más, estaba viendo precisamente mañana que vamos a votar el presupuesto. ¿Le pagas 100 millones de pesos si no tienes un interlocutor a la empresa o con la empresa con la que le pagas, a la que le pagas 100 millones de pesos? Yo logré, Jonathan, yo logré a partir de esta pelea, porque no es diálogo. ¿Le pagas? Sí, claro, claro. Tener comunicación en lo que se puede, como puede y como quiere del dueño. Ni siquiera del CEO, ni el gerente, ni mucho menos con el dueño. Es un hombre extranjero que no vive en la ciudad, por supuesto. Y yo, todo el tiempo me cansé de decirle, de pedirle, y hay consecuencias. Pero mira, es un tema que va para mucho. No sé si mucho tiempo o mucha polémica, pero el tema aquí lo importante es que la basura ya no se está quedando entonada. ¿Qué está en disputa, alcalde? A ver, me queda claro que no es la basura. O sea, la basura es basura. ¿Pero qué es de fondo la disputa? A ver, de parte de los tonaltecos, la dignidad. ¿Y en el caso de los políticos que mencionas, las administraciones y CAPSA? Pues es que ahí está metido, no tengo yo información, pero está metido intereses de sindicatos, a lo mejor de personajes, no sé, pero es algo que se ha venido blindando al paso de los años, ¿no? El proyecto este, otra cosa que me llamó la atención, yo tengo esta lectura. De pronto hace unos meses saliste con Pablo Lemus, el alcalde de Guadalajara, dijeron que iban a ser una agencia de gestión de residuos y CAPSA no se ponía las pilas y parecía que estaban como de acuerdo. A mí me da la impresión de que ahorita Pablo Lemus en Guadalajara medio se está como alineando más ya un entendimiento con la empresa y con la recolección de basura y como que ya marcó una distancia con ese proyecto y contigo. Me da esa impresión, ¿estoy en lo correcto o me equivoco? A ver, fue un tema, buen tema. Yo los primeros seis meses de mi gobierno tocó presidir la junta de gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación y en una reunión que tuvimos los alcaldes metropolitanos, recordemos que los nueve no están con concesión con esta empresa. Yo hice una propuesta y fue de lo que los medios y ustedes lo majaron, que tenemos que crear el chiapa de la basura para que lo entienda mejor la gente, ¿no? Donde fuera una agencia de residuos sólidos metropolitanos, donde hubiera un fideicomiso, donde estuvieran bien cuidado la disposición final. Y el planteamiento era mío, que la disposición final fuera la responsabilidad de este chiapa de la basura. Que si por las concesiones que tenemos, por ejemplo, en Tonalá se termina la concesión en abril del 25, creo que Guadalajara se termina en diciembre del 24, en el salto creo que se va hasta el 2030. Dije, vámoslo separando. La recolección, que sea cada municipio libre, que lo haga de manera municipal, como lo hace Zapopan y Tlaquepaque, que ellos tienen su sistema de limpia, que eso no nos metamos para no meternos en autonomías municipales, pero sí que se construyera o se buscara los terrenos aptos donde esta gran agencia operara a disposición final para que nunca se volviera a repetir la historia de Matatlán. ¿En eso estaban de acuerdo los alcaldes? ¿Y estaban de acuerdo? Sí, pero nunca se concretó. Nunca se concretó, no sé, falta de, a lo mejor, la agenda de cada quien, voluntad. Es decir, está parado ese proyecto. Está parado, no se ha retomado. Se acordó en una reunión en Casa Jalisco de tomar, creo, 100 millones de pesos, recuerdo, porque veíamos que lo más apto y lo más rápido es acá Picachos, en el norte de Zapopan, y nos decía el alcalde en ese momento que se tenía que ampliar, creo que cinco celdas más le llaman, y ahí decidimos que 70 millones de pesos se destinaran de los 100 a ampliar Picachos, para poder hacer ahí el vertedero. Ahorita, ¿cuántas toneladas hay en las calles de Tonalá que no se han podido recoger? ¿Y qué capacidad de recolección tiene el municipio con esos 10 camiones? Sí, mira, calculamos, hasta anoche me pasaron ese dato, que debe haber entre 1,500 y 1,800 toneladas de basura en las 500 colonias. Nosotros estamos... Acá ya hace dos días eran 700, esto va a ser un desastre. Claro, a ver, nosotros estamos levantando alrededor de 300 toneladas cada 24 horas. Hay un desfase porque pasó una semana que estuvo ahí la basura. Van a costar más días para poder ir al menos al 75% de la recolección. ¿Qué estoy haciendo desde el día a noche? Donde se está acumulando basura, que la gente ahí es algo que también le estamos pidiendo a los tonaltecas que nos tengan tolerancia porque las personas están llevando la basura a las esquinas de su casa y ahí se almacena la basura. Cuando ya empezamos nosotros a lo que se le llama acampanear, que pasen los camiones. Oye, ¿y con esto no le puedes retirar la concesión a CAPSA? ¿Está incumpliendo? Ya está la ruta jurídica. Ya iniciaste. Sí, ya está en tema jurídico. ¿En qué sentido inició la ruta jurídica? ¿Qué es lo que hiciste? Del pleno del ayuntamiento hacia la sindicatura para que luego la sindicatura dé todos los pasos legales y se vaya a lo máximo a un tribunal. ¿Le vas a retirar la concesión a CAPSA? Claro, yo lo he dicho desde un principio. Es un hecho. Claro. Que se la vas a retirar. Oye, alcalde, ahora, me sigue sorprendiendo mucho, no dejo de pensar en eso. ¿Tienes un teléfono de alguien, del director de CAPSA, para hablarle ahorita y decirle, oye, vamos a acordar, no podemos dejar a los tonaltecas así? ¿Has hecho esa llamada? ¿Tienes el teléfono o no? Directamente yo no. Lo tiene mi director de servicios generales, que es el que habla. ¿Y no han hablado con ellos? Sí, ellos hablan. Incluso creo que el día de ayer se reunieron porque hay una posibilidad de que 25 unidades que tienen ellos poder hacer un híbrido. Lo estoy evaluando para que entre estas unidades. ¿Y qué pide CAPSA para reactivar el servicio? Su gran problema, Jonathan, es la estación de transferencia. O sea, ya le entendió, le quedó claro a CAPSA que en Tonalaya no tienen su basurero. Que necesitan un espacio de transferencia para poderse llevar la basura. ¿Y ahorita dónde está tirando la basura? ¿De Guadalajara? Es que hay, mira, en la zona metropolitana hay un vertedero de gobierno y dos privados. Uno que está en la parte del municipio de Islahuacán de los Membrillos y otro en el municipio de Zapotlanejo. Son los dos privados y el de Picachos aquí en Zapopo. Oye, alcalde, ¿tú qué sabes de qué papel juega Hugo Luna, jefe de gabinete del gobierno de Jalisco, en todo este tema de la basura? ¿Tú sabes algo? Bueno, hemos platicado un par de veces ese tema. Me queda muy claro que es el jefe de gabinete, pero no sé qué más papel él esté jugando en este tema de la basura. ¿Él está involucrado en los temas de la basura? Él es parte de lo que estuvo articulando, Jonathan estuvo articulando el tema de estos 100 millones de pesos, los 70 que se fueron a Picacho, 15 que se iban a la Cajilota, a Tlajomulco, y estoy hablando hace cinco meses, y los 15 millones que se iban a Tonalá para terminar la estación de transferencia. Pero él fue el que negoció con CAPS en Guadalajara, digamos, ¿él no tiene trato directo con Guadalajara? ¿No te puede ayudar? Desconozco, porque cuando ellos estaban administrando Guadalajara, pues yo estaba administrando Tonalá y pues éramos de partidos diferentes, ¿no? ¿Hay alguna relación entre la crisis de recolección de basura, los cambios de concesión que me dices en el 24, en el 25, y la elección del 2024, es decir, para los alcaldes, un acuerdo con CAPSA es importante en la metrópoli, en ese sentido? Digo, el que esté pensando, cualquier político metropolitano que esté pensando en hacer política rumbo al 24 con CAPSA, ese es el despeñadero, ¿eh? Porque CAPSA no te va a ayudar para nada, al contrario. ¿CAPSA ha apoyado a otros políticos a llegar al cargo? No, yo me refiero a que CAPSA te pueda ayudar para que limpien la ciudad. No lo sé. Temas de que ayuden, no, 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 no te sabrá decir, pues esos ya son temas. ¿Tú qué sabes que has escuchado? No, bueno, se escuchan muchas cosas en Radiopasillo, pero yo no tengo. Digo, a ver, planteamelo así como Radiopasillo. Pues como muchas empresas, ¿no? Que ayudan en campañas, cosas de esas, yo no tengo, yo no tengo ni tengo a quién señalar, ¿no? No tengo yo la información ni me toca a mí señalar. Bueno. Y entonces, ahorita el escenario para Guadalajara, digo, para Tonalá, es, ¿tú vas a resolver el problema cómo? ¿Con camiones nada más? ¿O vas a conseguir un espacio para que deposite CAPSA? ¿Vas a impulsar la agencia? ¿Cuál va a ser la solución de largo plazo? Jonathan, yo lo tengo aparentemente resuelto, porque hace seis meses yo habilité de manera provisional una estación de transferencia que se llama La Piedrera, en la parte oriente del municipio. Tengo los permisos otorgados que se terminan, por cierto, el último de enero, los permisos que me dio el gobierno del estado. Ahí yo tengo seis meses llevando la basura de la que no levantaba CAPSA, ahí yo llevo mi basura y de ahí, con camiones más grandes, la estoy trasladando a un vertedero privado y pago. Mi tema es, ahorita, tener el estado de fuerza de vehículos para las colonias y organizar todavía más mi estación de transferencia. Este mes de diciembre, supongamos que termina, ya llevan dos semanas que CAPSA no hace su chamba. ¿Le vas a pagar diciembre? No, claro que no. No le voy a pagar lo que no ha levantado de basura. No, no, claro que no. Mi cuenta pública no carga, ¿no? No hay riesgo ahí de que te demanden. O sea, eso se va a hacer un conflicto también judicial, ¿no? Es decir, va a llegar una disputa judicial. Sí, pero repito, bueno, yo espero que ningún magistrado le siga el juego a CAPSA, porque ¿cómo me van a obligar a mí a pagar algo de un servicio que no se dio? Bueno, por ese lado, o sea, yo no le tengo miedo, creo todavía en las instituciones de legalidad y no debo de tener problemas. Por ahorita, digamos, la fotografía es, Matatlán está causado por Profepa. Sí. Y traes otro problemón, que son los pepenadores, mil pepenadores de Matatlán que dependen de eso y que, digamos, también son un gremio fuerte y liderado por un sindicato. Es un sindicato, ¿no? Es un tema social, digo, claro, a ver, yo no me aparto de la zona, es su fuente de empleo, Jonathan, pero ahí de la fuente de empleo de los que viven ahí en esa parte son tal vez mil personas, no pasa de mil, mil cien a lo máximo. Cuando vivimos 600 mil en Tonalá, sí duele ver esa parte, pero son cosas ya necesarias. Yo, si no hubiera hecho lo que hizo Profepa Jonathan, ahorita la manifestación fuera de 50 mil vecinos que viven alrededor de Matatlán, o sea, o son pepenadores o es el medio ambiente de ese grado. Número dos, si yo ahorita les dijera a los pepenadores, pues pásense al vertedero, número uno, número uno dentro de ese tema, no hay basura. ¿Por qué? Pues la basura se está yendo, la de Guadalajara, los demás vertederos. Y yo no soy autoridad porque el que le asuró fue el gobierno federal. Y si entran, pues van a tener un delito federal que el rato la Guardia Nacional y qué necesidad de que la gente tenga problemas legales, ¿no? Bueno, alcalde Sergio Chávez, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este espacio, digamos, abordamos todo lo que pudimos de la temática. Y esperemos que se resuelva pronto ese tema. Esperemos que sí, nada más, si me lo permites, Jonathan, pedirles nuevamente la paciencia de los tonaltecas. Estamos haciendo el esfuerzo todos los días, prácticamente de 12 a 6 de la mañana, nada más no estamos levantando la basura. Repito, ya están los 10 unidades, ya está en proceso una licitación de otras 10 unidades que espero yo, antes de que termine el mes de enero, tenerlos, para ahora sí tener una recolección de basura por arriba del 85% en tonalá. Bueno, pues le agradezco mucho, Sergio Chávez. El gracioso yo, gracias. Gracias. Le agradezco también mucho a usted que me haya acompañado en este espacio de perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos sintonizamos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!